Saludos mis buenos camaradas, espero todos se encuentren muy bien, me encuentro en el tianguis de autos de Pachuca Hidalgo Este tianguis es bastante grande, tenemos dos estacionamientos en la parte de afuera y uno en la plaza de toros Para quien no conoce aquí Pachuca, esta es la plaza de toros, no está repleta la plaza de toros Pero los otros tianguis si están a reventar, están hasta la madre, los dos, de gente, de vendedores, de autos y de muchas cosas Y bueno amigos pues ya me encuentro aquí en el tianguis, ya tiene rato que llegamos verdad, el Chevy todavía no se vende Pero pues ya lo han checado varias personas, aquí estoy con mi amigo del canal de Gringo Cars ¿Qué tal está el clima? ¿Qué tal está? No pues está el calor bien fuerte, aquí para echarse unas buenas chelas, pero no nos deja aquí la autoridad No nos deja que estemos tomando, hay que tomar pura agüita nada más Pura agüita, hay mucha gente ¿no? Demasiada gente que está viniendo, carros, pero pues digo realmente hay que esperar a que llegue el vuelo para que se lleve el super Chevy ¿Y de ese lado qué tal está? ¿Cuál? El tianguis de allá ¿Y de aquel lado igual tú estás de aquel lado verdad? Aquí estoy ¿Y qué tal está por allá? Pues está tranquilo, está... Está relajado Sí hay gente, sí hay gente pero no... Como que vienen nada más a traer A ver ya, a solearse un rato con la familia Para juntar los pesitos ¿no? Para morenarse un poquito Bueno pues vamos a esperar a que salga el bueno y les dejo las tomas más al ratito Y pues chequen, antes de entregar el auto, antes de venderlo Me vine a dar una vueltecita, pues aquí hay varios Chevys Acá hay otro Sonic, ahí hay otro Chevy Ahí hay una camioneta, una Nissan Quest Allá tenemos un Sentra Ah no es cierto, ese es un Suzuki Aquí tenemos el Zuru, un Chevy Pues hay de todo ¿no? Aquí en el tianguis Como les dije, de ese lado hay un tianguis Y acá hay otro tianguis Son dos estacionamientos Aquí en Plaza de Toros hay uno De ese lado está el área de comidas Ahí tenemos donde echarnos una papa Donde echarnos algo Venden sombreros, venden cosas para comer Para arreglar el auto Para echarle brillo, gorras, todo O sea, aquí tenemos de todo Aquí está la bella ciudad de Pachuca Chequen, está bastante amplio Vamos a la parte de acá, a ver si no me atropellan Acá tenemos otro tianguis Y pues ese es otro tianguis No voy a pasar a ese porque ya lo recorrí hace ratito Nada más es para mostrárselos de la parte de afuera Tenemos comidas Allí enfrente Hay otro tianguis y van Siguen llegando carros Siguen llegando un buen De hecho el carro que vine a vender Lo puse económico para que saliera más rápido Estos como que son carros más exclusivos Como un lugar más exclusivo para vender Vamos a pasarnos del otro lado Ese Seat igual se ve chido Ahí tenemos un Jetta, el MK5 MK6 2.0 Tiptronic Y pues chequen También de ese lado tenemos área de comida Como ya se los había comentado Vamos a cambiar un poquito más para adentro Y pues acá está el otro tianguis Acá está el otro Que es el de pavimento Y nosotros lo llamamos así Porque el otro es como de terracería Chequen Está bastante amplio Hay gente para hacerlo de la pandemia Para hacer todo ese desmadre Chequen Hay bastantes carros Bastante gente comprando autos Y pues nada más Es lo que yo les quería mostrar en este video Pues todo lo que está pasando aquí A pesar de que estamos en lugar de pandemia Pues todo con la medida de protección De ese lado pues están mis cuates Echando gel antibacterial Y checando que todos entren con su cubrebocas La verdad tenía yo pensado En meterlo como proyecto del canal Le fui arreglando unos detallitos Ahí tengo algunos pendientes que hacer con el Bora Es por eso que voy a venderlo De hecho pues ya salió comprador De ese lado ya lo están checando Ya me lo pagaron Ya hicimos el business Ya hicimos el trato Ellos ya están conscientes De todas las cosas que se les realizaron De todas las cosas que trae Se habla con la verdad Como a mí me lo vendieron Ustedes saben que me lo vendió un seguidor De Tecamac Y pues ahorita vamos a ir con ellos A ver qué tal que dicen Bueno amigos pues aquí me encuentro Con mi amigo Fernando Fernando y con mi amigo Jason Ellos son los compradores del Chevrolet Chevy Y pues qué opinan más o menos Qué tal está la navecita Está bien Está en buenas condiciones Y luego nos dio buen precio Más que nada Y les hablé con la verdad Les dije lo que tenía Como ustedes saben pues trae El tiradero de aceite Es un desmadre Porque pues ahorita lo van a checar A mí me dijeron que era la junta Del retén de la parte de abajo Y aparte de la cabeza En ese no está tirando mucho Está tirando más de abajo Ahorita pues ya les recomendé Que le echen unos cuantos Litritos de aceite A la nave Para que se la puedan llevar Ellos son de Actopan Hidalgo De todas maneras Cualquier contacto Cualquier negocio Pues no sé si quieras darle tu número Para que Les consigas alguna navecita O algo así Ah ok El 7721 22 3154 Hay cualquier cosa Porque muchas personas me preguntaron Que si me dedicaba a vender autos O algo así Pues yo no Pero pues ellos a lo mejor Te pueden conseguir un buen precio Si estás en Actopan Tulancingo Pachuca Ximiquilpan Pues ahí se los pueden conseguir Y cualquier duda Cualquier detalle Pues ahí me echan un mensajito En Instagram Ya se van a ir para Actopan Y pues me despido de todos ustedes Ahorita les dejo unas tomas Del tianguis Porque está repito Está hasta el gorro Está hasta la madre A pesar de que andamos en pandemia Hay muchas personas aquí Que tengan una excelente tarde Muchas gracias a mis amigos Por haber hecho la compra Y pues se va el poderoso Bye Y pues bueno amigos Ya se va el auto Ya se va Desgraciadamente pues yo tenía pensado Meterle algunas cositas extras Pero pues bueno Surgieron algunos detalles Chequen El auto arranca bastante bien No está fallando de absolutamente nada Se lo llevan en buenas condiciones Ya lo manejaron Ya lo checaron Que estén bien Nos vemos Chequen nada más Ahí se va La poderosa nave del Chevy Estaba bastante bonito Chequen esos rines Mi amigo Johnny Que me lo hizo a favor de vender Pues ya se va tu nave también Ya se va la mía Y pues a ver que hacemos A ver que hacemos Le vamos a meter otras cositas al Bora Y pues bueno amigos Como ya vieron Ya salió un comprador del Chevy Me encuentro en el mismo lugar Donde yo estaba grabando Ellos llegaron Ya los contacté Lo manejaron Lo checaron Revisaron documentos Revisaron el auto Les platiqué las fallas Y las cosas buenas Que tenía el auto Ya se lo están llevando Ya estamos haciendo el papeleo Y pues ahorita Les dejo unas tomas De mis amigos Porque también quieren salir En el video Como compradores Y pues bueno amigos Ya se vendió el auto Ya se terminó de vender Ya como pudieron ver Pues ya se terminó de hacer Todo el papeleo Y todas esas cosas ¿Cuánto tiempo? Me tardé Como 40 minutos Llegué y se salió de volada De hecho habían como dos personas No estaban Pero como moscas La verdad Ahí pegados Con ese tremendo Chevisón Que se encontraba Pero no hombre Súper Había mucha gente Que estaba viéndolo Para poder llevar Se lo llevó El vuelo Y se lo llevó Es que estaba a buen precio Lo dejamos a buen precio Y se andaba jalando bien Y pues algunos detallitos Que la rellen Y esas cosas Pues los dejas más caros Es para eso Sí pues para que todavía Le puedan ganar algo ellos Y para que le puedan hacer Alguna recuperación De lo que le haga falta Es un Chevy Que la verdad Ustedes saben Que las refacciones Del Chevy Son económicas No realmente Y pues digo Quien se dedica también A esto de la venta Pues es más No realmente Sí le va sacando más dinero Y de hecho el motor No echaba humo El motor sonaba bien parejito Se manejaba bien Pues se llevaron algo bueno Algo barato Y la neta Es que se fueron contentos La verdad Estaba excelente El carro El motor se encontraba Al 100 Sinceramente Son detallitos Únicamente de estética Mínimos Los que tenía mínimos Pero bueno Realmente ya se fue Y digo Ahorita que inviten las chelas Aquí el buen amigo De Autos Chris Que tengan una excelente Tarde Recuerda seguirme En Instagram Como Autos Chris Y a mi amigo Como Gringo Cars En su Instagram Y también lo encuentras En YouTube Con el mismo nombre Nos vemos